Que vaya este gatito pa'l flaco herrero Hombre de hacer asados de enero a enero Su patio solariego es un sitio amiguero para guitarrear Kumpa para homenajear por su gentileza Mientras transcurre la fiesta y se apaga la siesta debajo del pinar Ahí llega el Dani Viola con el abuelo Son paquianos pa' encender fuego con chamisa Y luego hacer maravillas sobre la parrilla con carne alfillao Que viva el flaco herrero, paisano, señero pa' considerar Música Trifín Música 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 ¡Ay, qué vida! ¡Gracias! 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 ¿Puedes cualquier sitio? ¡No puedo creerlo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Selena! ¡Selena! ¡Para! ¡Selena! 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 ¡Uy! ¡Fa! ¡Ja, ja, ja! ¡No le echas a la señora! 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 La cara de Berlín 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 Qué gatito, ¿no?